¡Suscríbete al canal! Y así tendré que continuar Y nunca vas a regresar Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no lo encuentro La forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño Yo sé que yo podría pedir perdón Sonriendo, miento y digo que no estoy muriendo Cuando tengo tus recuerdos en cada momento Busco formas de saber lo que estás pensando Las respuestas son las que me están condenando Y así tendré que continuar Nunca vas a regresar Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no lo encuentro La forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño Yo sé que yo podría pedir perdón Me dediqué a perderte y ya no queda nada No queda nada Me duele soportarlo y ya no queda nada Ya no queda nada Entre tú y yo Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no lo encuentro La forma de olvidar tu cuerpo Ya no puedo sacarte de mis pensamientos Si las palabras arreglaran todo el daño Yo sé que yo podría pedir perdón Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no lo encuentro La forma de olvidar tu cuerpo Ya no puedo sacarte de mis pensamientos Yo sé que yo podría pedir perdón Podría pedir perdón